Hey que tal familia fitness, estoy aquí con mi sobrinita, estoy aquí con mi sobrina Charisita, Charisita, estamos viendo una película, la era del hielo, estamos viendo aquí con este hermoso bebé precioso, bebé hermoso, mi sobrinita, espero que les guste, denle like a este video, suscríbanse, y aquí las dejo con mi sobrinita, a la próxima youtuber, bechito.